La Virgen se está peinando entre coretina y coretina Sus cabellos son de oro y el peine de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Oh, blanca Navidad Sueño y con la nieve alrededor Blanca es mi primera y es mensajera De paz y de puro amor Oh, blanca Navidad Nieve un blanco sueño y un cantar Recordar tu infancia podrás Al llegar la blanca Navidad Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, dulce Navidad Es calor de hogar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Estás lejos de tus amigos De tu tierra y de tu hogar Y tienes pena, pena en el alma Porque no dejas de pensar Porque en la noche No puedes dejar de recordar Quiero que sepas Que aquí en mi mesa Para ti tengo un hogar Por eso y muchas cosas más Ven a cantar, ven a cantar 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 nuevo, paz y bendiciones vienen del cielo, déjame quererte más, déjame vivir contigo las últimas horas de esta noche buena, ya llegó la navidad, ya llegó la madrugada, ya se va la noche con su luna llena, ya se va diciembre, ya es año nuevo, paz y bendiciones vienen del cielo Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad 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 Gracias por ver el video